¿Qué onda que anda haciendo la gente de YouTube? Dame acá en otro video. Esta es predicción. Predicción del Mundial Qatar 2022. Estuve viendo ahí un... Estaba viendo en el video justo. Y me apareció un pronóstico de parceras del Mundial y dije... No lo voy a hacer así nomás. Lo voy a hacer para un video, para YouTube. Para seguir con YouTube que le estoy metiendo ahora. Pero bueno, dije, esto es una buena idea para subir a YouTube. Ya sé que seguramente 400 antes lo habrán subido. Pero yo no me quiero quedar atrás y lo voy a subir. Así que bueno, dice, clica sobre el equipo que te parece que saldrá en primer lugar. Luego elegí el que termina en segundo. Así que bueno, tenemos todos los grupos con todos los equipos. Así que básicamente tenemos que ir haciendo clic sobre el que va a salir primero y segundo. Y ya está. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Para mí, primeros Países Bajos. Y segundo, Ecuador. En el grupo B, me parece que van a pasar fácil Inglaterra primero y después Gales. Tranquilito. Grupo C, va a salir primero la escaloneta. Anulomov. México, por segundo. No creo que vaya a pasar Polonia. A pesar de que tiene un buen equipo, me parece que no van a poder. Van a quedar los terceros con, creo que dos puntos o tres capas ganando la Arabia Saudita. Después tenemos grupo D. Que acá voy a hacer algo que me parece justo hacerlo porque viene pasando desde el Corea-Japón 2002, creo. Creo. O si no me equivoco antes todavía. Que es la maldición del campeón. No sé qué nombre tiene en realidad, pero es el que gana en el Mundial pasado, queda fuera en fase de grupos. Así que, para mí, acá en la Francia, es como que no existe Francia acá. Vamos a hacer que pasen Dinamarca y Australia. Sorpresivamente, no va a pasar Francia. Porque aplicamos la maldición. Pero, igual está muy difícil. Pero, para mí, si ahí cumple la maldición, pasan. Primero Dinamarca y segunda Australia. Nos vamos al grupo E. España, primero. Y Alemania, segunda. Costa Rica y Japón no tienen chances. Así que, viene ahí por Costa Rica, que pasó los play-offs. Y viene por Japón, que siempre está, pero, no, no. Esta vez no. Grupo F, Bélgica, va a pasar primero. Una gran selección tienen para este Mundial. Y segunda va a pasar Croacia. Que también tienen una buena selección. Que el anterior Mundial llegó a la final. Pero, cabe destacar que son cuatro años de diferencia y que puede pasar de todo. En la selección, en un equipo, en todo. Así que, no me dejo llevar por eso. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Para mí, pasa Brasil y Suiza. Serbia, no va a poder. Aunque es buena selección, no va a poder. Y Camerún, creo que es muy inferior a estos tres equipos. Así que, no va a poder pasar. Tenemos grupo H, Portugal. Gana Uruguay y Corea del Sur. Para mí, pasa primero Portugal. Segundo Uruguay. Gana, va a poder. Va a poder hacer pelea, pero no va a poder. Y Corea del Sur, capaz rescata un puntito. Uy, me estoy matando. Así quedaron los octavos de final. Holanda y Gales. Para mí, pasa Holanda. Sencillo. Pasa hacia los cuartos. Ah, no me sale. Bueno, entre Argentina y Australia. Fácil, Argentina con una goleada. 5 a 0. 5 a 2. 5 a 1. Pasa Argentina, que juega contra Holanda. Nuevamente. España y Croacia va a ser un partidazo. Un partido aparte. Que, a pesar de todo, lo va a pasar España. Capaz en la prórroga. Ahí, en el 112. Un golcito ahí. De zurda, el ángulo. Bueno, Brasil, Uruguay. Otro partido aparte, pero no tan aparte. Porque nada es la gran cosa. Pero, va a pasar Brasil, creo. Para el segundo tiempo ya lo va a tener más o menos ahí. Uruguay va a ir con todo, pero... Brasil es Brasil. Y Ecuador, Inglaterra. Inglaterra pasa fácil. Y México, Dinamarca. Cae México y pasa Dinamarca. Con un gol de penal. Le hacía alta predicción. Pero, ¿qué hago? De hacerlo así igual. Tenemos Alemania y Bélgica. Que este sí es otro partido aparte. Sí que sí. Otro partido aparte. Alemania y Bélgica. Para mí. Para mí, eh. Pasa Bélgica. Tiene una selección muy buena. Y creo que muy superior a la que es Alemania. Que a pesar de que tiene buenos jugadores, queda fuera en octavos contra Bélgica. Y entre Suiza y Portugal, va a pasar Portugal. Y muy de pedo igual. Pero va a pasar Portugal. Para las semis, volvemos a este lado. Tenemos Holanda y Argentina. Partidazo donde se van a llover centros. Patean a largo como nunca. Y va a pasar Argentina. Con un poco de suerte, pero va a pasar. España y Croacia. Eh, perdón. España y Brasil. Partidazo por donde lo mires. Es un partidazo. Va a pasar. Va a pasar, va a pasar, va a pasar España. A pesar de que Brasil va a ser un buen partido. Va a querer jugar la semis contra Argentina. Va a pasar España. Que lo tiene demasiado claro. Y acá. Uy, no. Qué difícil, eh. Bueno, tenemos Inglaterra y Dinamarca. Va a pasar Inglaterra con lo justo. Pero va a pasar. Y de este lado va a pasar Bélgica. Claro, Bélgica. Un 3-0 por ahí. Y Cristiano va a tomar la decisión de retirarse de la selección. Por haber llegado hasta ahí. Él le hacía una trama. Le hacía alta historia. No, igual. Eh, fuera de juego. Creo que el pronóstico hasta ahora va recopado. Se vienen las semifinales. Se vienen los cuatro últimos. Pero creo que es demasiado bien. Porque la maldición se cumple acá. Francia quedando afuera en fase de grupos. Y después todo lo otro está bien. Yo creo que así lo vería. Entre México y Dinamarca. México no va a poder a pesar de todo. Pero vamos con las semifinales. Inglaterra-Bélgica. Partidazo también. Las dos semis son un partidazo. Pero. Eh. Veremos qué onda. Inglaterra-Bélgica. Inglaterra-Bélgica. Va a pasar Bélgica. Inglaterra-Bélgica. Inglaterra va a querer con todo. Va a intentar, intentar, intentar. Pero no. Bélgica que tiene una selección con Romelu Lukaku. Kevin De Bruyne. Hazard. Que si se pone a punto todavía puede. Eh. Courtois. Y de esta final. Perdón. De esta semifinal. De Argentina-España. Algo me dice que tendría que elegir a España. Que tiene a Pedri. A Gaby. A Morata. A... ¿Cómo era el arquero? Unai Simonera, creo. Eh. Bueno. Piqué. Busquets. Que no sé si son convocados o no. Ferran Torres. Gansu. Fati. Bueno. Una millonada de jugadores buenos. Que están todos repartidos por Europa. Eh. Y sumando a Jordi Alba también. Y. Creo que aún así. Mi corazón. Mi fe. La fe que le tengo a la escaloneta. Va a ser que lleguemos a la final. Con puro huevo. Carajo. Vamos a poner los huevos en ese partido. Vamos a pasar contra España. Y la gente va a quedar sorprendida. Ante. El partido que hicimos. A sorprender a todo el mundo. Eh. Messi va a dejar todo en ese partido. Y bueno. Tercer puesto. Los dos son. Otro partido aparte. Eh. Un tercer puesto. Que va a ser muy peleado. Entre Argentina. España e Inglaterra. Digo. Y para mí. Lo va a ganar. Eh. Inglaterra. Creo que sí. España no va a poder. Va a caer. Va a caer. En un cuarto puesto. Y eso va a ser una decepción. Y la renuncia. De Luis Enrique. Eh. Que no va a querer dirigir más a la selección. Y bueno. Veremos. Ante esto. Llega. La final. Entre Argentina. Bélgica. Final Laza. Argentina. Que viene dejando atrás a Australia. A Holanda. Y a España. Eh. El tercero y el segundo. Son grandes selecciones. Y una Bélgica. Que viene dejando atrás. A todos. Los candidatos. Más o menos. Alemania. Portugal. Inglaterra. Eh. Creo que. Va a pasar eso. Acá. Eh. En la final. Me quiero decantar por. Bélgica. Porque me parece que tiene una selección mayor a la nuestra. Pero. Como voy a hacer. Justo. Bélgica. No viene ganando nada. En estos últimos años. Y en cambio. Eh. Sí. Bueno. Ganó la Copa América el año pasado. Ha llegado a finales de Copa América. Eh. Semifinales también. Que fue un robo total. Pero. Llegó. Y. Si bien en el mundial pasado fue una decepción. Una gran. Decepción. Eh. Creo que este mundial se lo va a llevar a Argentina. Eh. Ya pueden quedarse tranquilos los que esperaban ahí. Pero. Se lo va a llevar con una final muy complicada. Que se va a la largue. No a los penales. Pero se va a la largue. Y. Uy. Chico pollo. Y. Bueno. Poniendo los huevos. Como en el partido pasado. Messi. Que la va a romper totalmente. La va a dar a Martínez imparable. El Diego Martínez volando. O también ir repartiendo pataditas ahí a Lukaku. Eh. Me parece. Paredes frenando a Kevin De Bruyne. Esta final. Se la va a llevar a Argentina. Loco. Y bueno. Argentina va a ser el verdadero campeón. La verdadera campeona. Dejando atrás. A unos equipos que capaz no tan fuerte. Que veis. Como Bélgica. Pero. Eh. Que va a llegar a la final. Y la va a ganar. Con puro huevo. Y Argentina va a ser el campeón. Messi. Levantando la copa. En su último mundial. Todo pasa su casa. Argentina campeón. Volvemos a Argentina. Y. Competimos ya para. Lo que se viene. Sería finalmente así. Lo vamos a guardar. Y. Básicamente esa. Argentina. Campeona del. Mundial Qatar 2022. Eufra. Juega muy buena predicción. Francia ahí. Eliminada con. Todo. Así que bueno. Vamos. Las calonetas. Carajo. Vámonos más.